La luna en el sendero Y aquella nota triste de tu canción Titilar de cocuyos que van dejando Impresión de mechuzos agonizando Chubascos que ganan, se van despertando, van despertando De su sueño al lucero madrugador Llanero que amaneces pasillaneando, pasillaneando El lomo del caballo caracoleando, caracoleando Regaños de ganado que van pasando, que van pasando Como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión Llanero que amaneces pasillaneando, pasillaneando El lomo del caballo caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando Como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión La luna en el sendero me iluminaba Y en el fondo del caño se reflejaba, recordando Recordando tus ojos que me miraban, que me miraban Y aquella nota triste de tu canción Titilar de cocuyos que van dejando Impresión de mechuzos agonizando Chubascos que en la noche va despertando, va despertando De su sueño al lucero madrugador Llaneros que amanecen pasillaneando, pasillaneando El lomo del caballo caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando Como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión Llaneros que amanecen pasillaneando Llaneros que amanecen pasillaneando, pasillaneando En lomos del caballo caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando Como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión Llaneros que amanecen pasillaneando, caracoleando Rebaños de ganado